Me queda a mí la valoración de los altercados de ayer. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la labor que ayer llevaron a cabo. Según los datos del Ministerio del Interior, la manifestación Asalto al Congreso se saldó con 15 detenidos y 29 heridos, de ellos 15 policías y 14 manifestantes, según me informan, todos leves. No obstante, no hubo, apenas hubo cargas y escaramuzas, según el propio informe del Ministerio del Interior, y creo que la labor preventiva policial también funcionó bien. Por lo demás, yo lo que quiero recordar es que el Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía popular, la sede, por tanto, la sede fundamental del ejercicio de nuestra democracia. Ayer, esos manifestantes, por lo que algunos pudimos ver, no eran muchos o no eran todos los que ellos esperaban ser, pero en algunos comportamientos parecía que podían ser más violentos que en otras ocasiones, aunque la policía pudo prevenir mediante algunas detenciones algunos hechos que podían haberse producido de mayor gravedad. Y lo que tenemos que yo creo que quedarnos todos en la idea es que la democracia funciona a través de esas instituciones, indudablemente escuchando a los ciudadanos, pero que los comportamientos violentos no tienen ningún sentido y que el Estado de Derecho funciona a través, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias. 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 Gracias.